Mesa de honor, señora gobernadora, señor alcalde municipal, representante de Patria Unida, señora jefa de la división, señor jefe departamental de educación, mis queridos, de verdad, muy queridos entrenadores, señoras agentes, señores agentes que me han estado ayudando en todo este proyecto de ligas atléticas, policiales, el equipo organizador, sean bienvenidos todos y todas, una vez más, queridos estudiantes, niñas, niños que ahora nos acompañan, ya decía, señor alcalde, si han disfrutado esta mañana y me imagino que sí, hemos jugado, hemos sudado, hay ganadores, alegres ganadores, que ya pues les vamos a entregar sus trofeos. Yo nada más quiero pedirles a ustedes y a mis queridos y queridas entrenadoras, tenemos que seguir en el esfuerzo de la prevención. Mis queridos estudiantes, ustedes forman parte de un esfuerzo bien importante que se llama Liga Atlética Policial. Ustedes son parte de este proyecto. Para ustedes son nuestros esfuerzos. Para ustedes, esos amigos policías que están ahí vestidos de manera diferente, que se denominan entrenadores y entrenadoras, están echándole ganas para estar con ustedes todos los días entrenando. Este es un trabajo que ellos y ellas están haciendo precisamente para acercarlos a ustedes al deporte, a la práctica de valores, en el desempeño de todas las jornadas que estamos haciendo con ustedes a través de las ligas atléticas. Mis queridos entrenadores, esto que ustedes están viendo acá es el producto del esfuerzo y que sí que nos ha costado mucho trabajo llegar hasta estos momentos de nuestra primera clausura. Venimos jugando desde septiembre, desde que inauguramos nuestras ligas atléticas el año pasado. Estamos jugando y estamos haciendo el esfuerzo de llamar y de invitar a más jóvenes. Y ese es el favor que yo les quiero pedir a ustedes. Sigamos adelante con estas ligas atléticas. Inviten a más compañeritos y más compañeritas a que vengamos a jugar y que seamos parte de las ligas atléticas. Únanse a esos compañeros y compañeras que están ahí bien uniformaditos. Porque aparte del trabajo de policía, están jugando con ustedes. Y eso es algo que de verdad se agradece muchísimo porque es un esfuerzo de prevención que tal vez no lo vamos a ver mañana, pero sí lo vamos a ver pronto en la medida que esto lo hagamos más grande. Así es que niños y niñas que están ahí uniformados de Liga Atlética, cada quien con sus equipos. Tenemos equipos varios de la Tilo, de la Pablo Castillo, de la Comunidad San Antonio, García Flamenco, de la Quesaltepec, Huizúcar, San José Villanueva, de Amigos del Volcán. Inviten a más de sus compañeritos y de sus compañeritas. Tenemos que hacer esta Liga Atlética más grande todavía. Tenemos que traer más centros educativos a que jueguen con nosotros o contra nosotros, porque los que aquí están ya vamos a estar adelantaditos con la formación deportiva que poco a poco les hemos estado impulsando. Acérquense a los compañeros policías que ahí los tienen entre ustedes, uniformados de entrenadores y entrenadoras. Han sido preparados para ustedes, queridos estudiantes, para que hagamos todos juntos equipo. Equipo hacia la prevención. Equipo hacia cosas productivas. Equipo hacia práctica de valores todos los días. Esto, queridos estudiantes, disfrútenlo, porque nosotros como Policía Nacional Civil lo estamos disfrutando todos los días mientras nosotros estamos entrenando. Así es que, una vez más, gracias por el esfuerzo, seguimos jugando. Esta es la primera de las clausuras del año. Pongan atención. Para octubre, para noviembre, tenemos que prepararnos para llegar a esa Copa Nacional del AVE. ¿Quiénes van a jugar? Ustedes, queridos estudiantes. Ustedes se tienen que formar. Porque viene una copa detrás de ese torneo. La vamos a ganar como Santa Tecla, como la Libertad Centro Sur. Cualquiera de todos los equipos con los que contamos puede y debe llevarse ese trofeo. Así es que hay que prepararse. Entrenadores queridos y entrenadoras queridas a seguir el esfuerzo. Mi amigo Coque, al mando, mi señora Lucy, al mando de nuestro equipo de entrenadores, a sacar adelante el sombrero de delegación en esa próxima Copa Nacional que vamos a tener en octubre. Estudiantes, a prepararse. Péguense a nuestros entrenadores, péguense a nuestras entrenadoras y sigamos haciendo el esfuerzo de hacer un mejor país y de hacer una mejor juventud practicando valores. Así es que muchísimas gracias. De nuevo, gracias.